Y a los seis años mi flaco dejó de creer en Papá Noel. ¡Ay, Lili también a usted! ¡Qué coincidencia! ¿En serio? ¿Te acuerdas, flaquito? Cuando salimos al patio, estábamos afuera. ¡Claro! Muy paja, estaba esperando la llegada de Papá Noel. Y de pronto, no sé qué cosa, se le ocurre meterse de nuevo y encuentra a mi papá con medio de disfraz de Papá Noel poniendo el último regalo. Ahí se acabó el cuento, ¿no? Bueno, a Lili pasó algo parecido. Yo saqué a Lili para que buscara la estrella de Belén mientras Marcelo acomodaba los regalos. Pero Marcelo se demoró mucho y Lili se aburrió de buscar la estrella de Belén en un cielo gris de Lima donde no hay estrella. Entonces regresó y así descubrió que no existía Papá Noel. ¿Y las cartas, mi flaquito? ¿Te acuerdas tu carta o no? ¡Las cartas! Mandaba su cartita. Ay, las de Lili eran kilométricas. Se pedía toda la tienda. Es corta, pero efectiva. Hacía las cartas. El paletón, le encanta el paletón. ¡Ay, a Lili también le encantó! ¿También? ¡A los dos! ¡A los dos le gusta el paletón! ¿Quieren pago con puré de manzana? Sí, mamá, prepara delicioso puré de manzana. Ah, porque no has probado el mío todavía. Estoy seguro que el suyo debe ser igual de rico que el de mi abuela. Ay, gracias, Pedrito. De nada, mi señor. De nada, mi señor. Un poco más de confianza, pues. Entra la confianza, ¿no? Claro, porque... Sí, pero... ¿Ustedes no dicen nada, chicos? ¿Lili y yo? Claro, pues flanco. Es que ustedes están tan entretenidos contando historias de nuestra infancia que no queremos interrumpir. Eso. Ay, perdón, chicos, por monopolizar la conversación, pero es que las navidades nos ponen melancólicos y nostálgicos. Sí, bueno, esta va a ser la primera navidad sin mis papachos y sin Estelita, ¿no? Ay, yo sé, pero trata de no invocar la tristeza porque es nuestra primera navidad juntos. Y eso es un motivo de alegría, ¿no? Sí, claro, claro, pero igual los voy a extrañar. Sí, sí, yo entiendo, pero hay que tratar de no estar tan tristes, que sea una navidad bonita. Sí, claro que sí. ¿Sí? Vamos a tener muchas navidades juntos. Y voy a poner todo de mi parte para estar perfecto. ¿Me ayudas a servir el chocolate? Sí, mi amor, sí, claro. ¿Tú crees que ellos quieren que nosotros... Sí, sí, de todas maneras. ¿Y por qué? Yo qué sé. Cuidado, chicos, que está bien caliente, ¿ah? Sí, vamos. Gracias. Huele buenazo. Ah, Lili me ayudó a prepararlo. Claro. Mami, yo solamente puse la leche. Ah, pero esa es la parte más importante a la hora de hacer el chocolate. ¿Cómo echas la leche? ¿No sabías? No. Claro. Te ganaste, perro. A ver, ¿qué me quedo? ¿Está bueno? Ay, me encantó la navidad. ¡Oh, buenísimo! Sí. Sí, sí. Bueno, un salud, un saludcito. ¿Qué sabes? Un salud. Un salud. A ver, ahí, ahí, ahí. Un salud, ahí está. ¿Cómo estás? ¡Echa! ¡Qué bonita, qué bonita! Fracasamos en el intento de juntar a nuestros hijos. Yo sabía que tu idea no iba a funcionar. ¿Mi idea? No, pues, fue nuestra idea. Si estabas de acuerdo. Bueno, yo vi a Lili esperando que tu hijo le hable y él nada. Ah, pues. ¡Shh! ¡Va a su casa! ¿Qué miras, a paso? ¿Te están asaltando, Toti, o es tu enamorado? ¿Qué estábamos hablando del flaco? Bueno, discúlpame, pero hoy Pedrito se comportó como un sobrado. ¿Pedrito sobrado? Sí, con la justa mirada a Lili. A ver, ¿estás llamando a un sobrado, mi flaco, en serio? Sí, bueno, es lo que es, es un sobrado. ¡Por favor! Pero, ¿y Lili qué? Al contrario, Pedrito está esperando alguna señal. Yo, la verdad, no sé quién es más sobrado. ¿Tu hijo? No, tu hija. Oye, yo no voy a permitir que le diga sobrado a Lili. Yo no voy a permitir que le diga sobrado a Pedrito. Yo estoy esperando unas disculpas por si acaso. Yo también estoy esperando disculpas, en todo caso. Uy, ya sé de dónde sacó lo sobrado tu hijo. Yo ya sé de dónde sacó lo arrogante, Lili. ¿Arrogante yo? Claro, así te duela. Pues no voy a permitir que un sobrado me diga ni arrogante. Definitivamente nuestros hijos no nacieron para estar juntos. Ay, nosotros tampoco, de repente, ¿no? Ah, bueno, sí, pues, nosotros tampoco. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Ah, no sé, no sé qué hacemos acá. Ah, eso es lo que quieres. Ya, me voy. Me voy, me voy, ¿ah? Me voy acá, me quito. Bueno, me voy, chao. Yo también me fui, ya no estoy. Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar. Voy a tomar un tiempo.